¿Cómo te sientes con esta victoria? Muy bien, vamos a ver con chicas Ya que se acabó, le demostré ser mejor Que quedó totalmente dañado A ver, venga, un poco para chicas A ver si está Le demostré ser el mejor rudo Y cuídense todos los novatos Porque voy por ustedes Y después me voy por las estrellas Yo sé que tengo que pagar Derecho de piso Pero hoy les demostré Que voy empezando Voy empezando y voy a ser el mejor Voy a ser el mejor, vengo a retar A quien quiera, a quien sea Vengo a retar y a demostrarle que soy el mejor Chica, una derrota Que te duele bastante Pues aquí están los triunfadores Por supuesto Vamos a ver Vamos a ver Vamos para adelante y a ver Para la lucha que sigue Danos tu nombre A tus datos generales René Arriaga 25 años de edad Para la lucha que sigue Observatorio México Distrito Federal Y de porra para todos ustedes Viene